Refugiadas en el pecho, las palabras sofocadas quedaron sin decir perdidas en el fin de la historia que se daba de delirio desmedido, de pasiones astilladas el fuego se apacó, la risa se rindió, nuestra última batalla quemé las naves, pedí más de lo que tengo no me pidas tregua, no me quedan restos ni una boca en nada, para seguirte el juego todo lo que fuimos era un punto ciego de delirio desmedido, de pasiones astilladas el fuego se apacó, la risa se rindió, nuestra última batalla quemé las naves, pedí más de lo que tengo no me pidas tregua, no me quedan restos ni una boca en nada, para seguirte el juego todo lo que fuimos, era un punto ciego quemé las naves, quemé las naves, pedí más de lo que tengo no me pidas tregua, no me quedan restos ni una boca en nada, para seguirte el juego todo lo que fuimos, era un punto ciego muchas gracias